El señor presidente, colegas asambleístas, hablar de la administración de justicia, de la función judicial, es hablar de corrupción, es hablar de indignidad, es hablar de maltrato, es hablar de abuso. Todos estos calificativos, señor presidente y colegas asambleístas, finalmente resultan pequeños frente a toda la corrupción que envuelve a la administración de justicia en nuestro país, que los colegas asambleístas de manera adecuada, fundamentada y amplia, han señalado, por lo cual no me voy a detener mucho en insistir en esta parte. Pero también tengo que ser justo y no generalizar, y es indudable que hay honrosas, que no hay改 Buscindiense en esta parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video